A partir de hoy Cali tendrá 117 agentes de tránsito menos para regular la movilidad de más de 600.000 vehículos en la ciudad. Tenemos una planta fija, yo he incrementado hasta donde se puede hacer, y los otros se nombran por prestación de servicios. Pero resulta que la prestación de servicios se considera dentro del presupuesto como inversión. El secretario de Tránsito de Cali, Omar Cantillo, explicó que se aumentará el número de guardas de planta. Vamos a tener 142 plazas adicionales en nómina a lo que no teníamos anteriormente, eso es una cosa positiva. Teníamos antes 250 más o menos, ahora vamos a tener 142 más. De acuerdo con Elkin Rodríguez, vocero del sindicato de guardas de tránsito, el acogimiento de la ley no es lógica. El municipio de Cali no puede aumentar la cantidad de empleados de nómina si los tiene bajo el rubro de funcionamiento, pero si los tiene en inversión social, es decir, que se pagan ellos mismos, que los recursos salen por sí mismos y no tiene que coger plata del municipio, sí se puede incrementar. Para los caleños la falta de estos guardas de tránsito podría generar un caos vial en la ciudad. Sí los perjudica porque se pierde el control de la ciudad en la movilidad. Porque los guardas regularmente no hacen, bajo mi criterio, no cumplen la función para lo que está estipulado. El secretario de Tránsito anunció que para este año se instalarán más de 40 cámaras de fotomultas para regular a los conductores infractores, momentos en que muchos caleños reclaman que se refuerce el componente educativo y pedagógico.